Lo de tener que andar 800 kilómetros para que te lleguen tres gilipollas con el sniper no es mi modo de juego. Olvídate. Olvídate. Vamos a ir a por el Onisama. Está bien, está bien para el que le guste. Pero como a mí no me gusta, pues hasta luego. Ya lo hemos intentado. Le han regalado la partida a tres mongolitos de los que me enfrenté quedando yo en segundo puesto. Pues ya está, tío. Ya más, ¿no? Más, ¿no? Que me aburres. A ver si podemos ir al judeiro este. A ver si podemos ir al judeiro este. A ver si podemos ir al judeiro este. joder tronco de verdad tengo que fallar los putos escopetazos justo cuando era nuestro tío dame la escopeta esta tarda muchísimo tío susto cabrón a dónde está el pavo ahora este era otro no me molan nada las escopetas de la temporada tío de la tarde ¿Dónde cojones se ha teletransportado este ahora, macho? Me voy a cagar en todo Y ahora donde puñetas se fue el pavo este Joder, es que sales de un modo y tienes 800 mierdas Vas al otro y tienes 800 diferentes Hostia puta, tío Eso tendría que estar prohibido, ¿sabes? Lo de que le pegues un tiro al pavo Y el tío se quede tan tranquilo, ¿sabes? O sea, se pueda teletransportar si le has disparado Eso no debería ser así Si te he disparado te quedas ahí, tío No me encaja, tío 69 balas ¿Hay uno? ¿Quién hay ahí? Ese es el jefe Yo sé quién coño es No entiendo nada, güey Es que no tengo munición Y el pavo ¿O se le ha quedado ahí bugueado el juego? No sé qué le pasa Ahí ¿Dónde está el notario, tío? Aquí Otra vez, brother Otra vez, tío Con el teletransporte de mierda ¿En serio? Me están tocando los huevardos, tú ¿Qué cojones está? ¿Qué cojones está? Muérete, brother Vete a tomar por culo Trozo de mierda, macho Pesado el tío este Hostia, macho Qué pesadilla el pavo Una bella forma, eh Venga, desmonta, tío Venga, ya Cuidado que me hace daño eso No sé por qué ese buguea Y te hace pupa Hostia Qué coñazo de pavo, tú Hostia Pesadilla la mierda El teletransporte Bueno Ahora nos tocará disfrutar A nosotros de ello A ver si Nos pillamos algo más, tío Hostia De locos, ¿no? Bueno, podríamos buscar algún animalillo del bosque Para que nos diese Un poquito de ayuda Dame esto Bueno, aquí La munición Lo bueno es que tienes una Vamos Tienes bastante De hecho, esto ahora mismo Como ha sido modificado Lo de la cantidad de Experiencia que te da Pues un sitio de lujo, tío Para farmear, eh O sea Mil de experiencia Cada recorrido que hago aquí Vale Esto también Y ya vamos a tope de munición ¿Esto qué es? Vale Un luteillo Voy a ir sin escopeta, tío No me gustan estas escopetas ¿Dónde? Creo que le he visto al pavo, ¿no? Vente, vente Que tengo un lute pa' tú ¡Vente, vente, 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 vente! Tía, tú Me he quedado sin estaminas, ¿eh? ¿What? Vale ¿Qué pasa se encuentran? ¿Qué pasa si anda p裡面 le stem? No, no, no بد Tienes一定 Tienes Perdidas Tienes Tienes Deja Tienes 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 Horace, por favor Gracias ¿No había otro más por aquí? Ya tengo mis dudas, ¿eh? Qué raro, tú Cuño, me he ido más lejos de lo esperado Bueno Todo sea por una buena causa Veníte, guacho Vale A ver si no la he liado mucho Se me olvida la espada, tío No, 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 no Impulsos Cochazo Va a pillar el coche Vale Vámonos de aquí Joder Está tensa la cosa, eh Mira que se ha ido peña a jugar al OG Pero igualmente sigue tensa la vaina Ahí va Habernos matado, Julio Vale Hay otro animalito del bosque Este tiene tres cargas Y el mío tenía dos Así es Espérate, de momento Yo creo que la katana la voy a dejar No sé Me da un poco la impresión Hombre, si me dan dos katanas A lo mejor no debo dejarla Es un poco el destino, ¿no? Que de repente me den otra katana ahí Significa, significa que no debo dejarla ¿Qué hay ahí? Ah, el cofre Bueno, aquí se ha encargado a alguien, eh Esto es loot de persona Los bunkers ¿Qué opináis vosotros, gente? Bunkers o no bunkers Cuatro bunkers Cabrón Hostia, la torre de Lonnie ¿Nadie ha hecho a Lonnie? Bueno, en parte estoy agradecido, eh Si nadie lo ha hecho Significa que somos la única chapa Y que no va a venir ningún pavo en invisible A darnos de leches, ¿sabes? Uy, ahí hay loot ¿Puede ser que haya alguien en el arbusto? Probablemente hubo Probablemente hubo Vamos a meter el coche por algún sitio que pueda pasar Y no tenga garantía de que se me va a quedar pillado No hay nadie atrás nuestra, ¿no? Vale, el coche curado Nosotros curados Perfecto Hostia, estamos dentro de la zona Además posicionado de una forma muy suculenta Mejor yo creo que imposible Joder, a veces se me olvida De que llevo la skin esta de la renegada, tío Está guapísima, macho Pero guapísima, guapísima Vale, quedan cuatro Mucho recoveco aquí, eh Mucho recoveco para poderte meter aquí en unas plantitas O tal Ahora esto se tiene que mover hasta aquí Te voy a marcar más por mi lado Para saber Te voy a marcar más por mi lado Paso Te voy a marcar más por mi lado poquito a poco no hay prisa parece que los otros van viniendo poquito a poco también de chilling creo que voy a aparcar aquí atrás y me voy a quedar en este en este edificio bueno voy a intentar pillar la montañita esta que es a altura animalito del bosque ¿dónde? que suerte que putada tío no le he metido ninguna bala al notas y le tenía a tiro ahí hay otro arbolito ahí ¿dónde estáis? este va a lootear probablemente porque se ha hecho pupa por la izquierda no veo a nadie quedan tres deberíamos movernos gracias 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 No, no, no. Coño, con el puto árbol que no veo. Hay que ir hacia allá. De aquí alguien ha plantado un portal. Y ese portal es de alguien. O sea, que aquí va a caer alguien. Tiene pinta. Vamos, cae. Cáncelo. Tiene el portal allí ahora. Cáncelo. 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 El maldito árbol, tronco. Cuidado con el búnker que hemos puesto nosotros, eh. Alguien se va a TPEar con la máscara, 100% seguro. Está encima nuestra, ¿no? Cáncelo. 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 Este arma, como tengas un pelín de puntería, hazme caso que... Como un láser, sí, literal, ¿eh? O sea, van las balas, pero full seguidas, tío, es increíble. Esta temporada el rifle no hace falta. O sea, ni el rifle ni la escopeta. Para mí es una temporada de subfusiles, gente. Te lo digo en serio. O de fusil, subfusil. Pero... No es la típica temporada de rifle, escopeta, subfusil, no. No, aquí el subfusil es Dios. Encima, con la máscara siempre vas a recortar distancias, por lo tanto, guay. Así que nada. Código Takufan en la tienda de Fortnite.